Creo que fue una mala expresión, Julio es muy respetuoso, ahora sí que por partida doble actúa con respeto a los medios, porque es un buen servidor público y además porque es hijo de un comunicador excepcional de don Julio Scherrer. Entonces, creo que fue una frase desafortunada. Ya él mismo, según me enteré, ofreció una disculpa y eso es bueno. Y es lo mismo, hay que tener la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente, además ya empiezan los calores, pero hay que actuar con serenidad, con tranquilidad. La política es el equilibrio entre pasión y razón, cabeza y corazón, equilibrar. Entonces, creo yo que a eso se debió. Pero Julio me ayuda mucho, es un buen abogado y es un buen servidor público.